Música Hola amigos, hoy voy a hablar de la película Resident Evil 3 Extinción. La historia nos cuenta como el mundo ha sido devastado por la infección del virus T y como un grupo de supervivientes, entre los que se encuentra obviamente Alice, deciden emprender un viaje hacia Alaska donde supuestamente están libres de la infección del virus. Lo que son los actores, creo que en esta ocasión hacen un trabajo aceptable y Mila Jogowicz pues lo mismo. Creo que está más concedida su interpretación y ha sido un mejor trabajo. Luego, lo que son las escenas de la película, pues aquí digamos que es donde yo más noto un salto cualitativo de calidad. Creo que hay momentos que están guapos, que están bien, como por ejemplo el tiroteo que tiene lugar en Las Vegas, está bien. O la super explosión esa que hay al final, que está guapa. O por ejemplo algunos de los combos que utiliza Alice para deshacerse de los zombies con los cuchillos esos, cortándoles el cuello, cortándoles las tripas. Están guapos, están bien. Pero luego por ejemplo también, pues bueno, sí, el tema de los cables, vale que aquí están más trabajados y se notan menos. Creo que solo habían dos escenas en las que yo los noté. Pero se siguen notando y te echan un poco para atrás cuando ves eso. Pero se nota que el trabajo en ese sentido pues ha mejorado. Luego, lo que son a nivel de maquillaje, de maquillaje la película de los zombies y demás. Pues lo mismo. Creo que el salto de calidad pues se nota bastante. Se nota bastante y por ejemplo no hay más que ver el malo final. Que bien es cierto que el maquillaje pues si lo comparamos con otras películas pues deja mucho creciar. Pero comparándolo dentro de lo que es la saga, por ejemplo, el némesis de la segunda entrega, pues la diferencia es brutal, pero brutal. Tanto a nivel del diseño como lo que es el maquillaje en sí. Y luego pues el resto de zombies pues me gustaron, están mejor hechos. Pero luego ahí meten la pata metiendo a un serif, a un zombie serif. Ahí con las gafas de sol que cuando lo veis, vamos, me eché las manos a la cabeza ahí. Vuelven a meter otra vez la pata. Pequeñas cositas así que los tropean. Pero en líneas generales el tratamiento de los diseños y el maquillaje de la película pues está bastante mejor que en el resto de películas de la saga. Luego pues, no sé, a nivel de efectos CGI, pues también, también. Estar a la saga siempre, cuando utiliza este tipo de efectos pues suelen cantar bastante los cromas o no suelen estar del todo bien acabados. Pero en esta ocasión a mí me han gustado, en líneas generales. No son ninguna maravilla, pero están bien. Por ejemplo, las escenas de los cuervos, también. O como Alice utiliza sus poderes en dicha escena y para el fuego, también. O por ejemplo, en el enfrentamiento final pues, no es que sea algo que te deje con los ojos abiertos y digas, wow, qué pasada. Pero oye, viendo de dónde veníamos pues, está bien. Y luego pues, vale que hay momentos, pequeños momentos en los que el CGI canta un poco. Como cuando el malo final utiliza esa especie de lianas que le sale de las manos, de los dedos. Ahí se ríe un poco, pero son un pequeño momento. Y alguna otra pequeña cosita, pero en líneas generales pues, aquí también se nota la mejoría. Y bueno, pues yo creo que esto, la diferencia es que aquí el director, ¿no? El director, Tazen Murkaji, que es el director de Los Inmortales, que se pegó la que yo creo es la mejor película del azar. Al menos para mí. Y bueno, como curiosidad también decir que, noté en algunos momentos que, lo que es la cara de Mila Yogovic, le pusieron en algunas escenas unos filtros ahí de imagen. Que era como que le borraban por completo los poros de la piel. Le dejaba la cara como difuminada, como un poco borrosa, ¿no? Eso no me terminó de hacer gracia. No sé. Pero bueno, por otro lado, pues lo que es la ambientación posapocalíptica, pues me gustó bastante. Me gustó bastante. Ese rollo en plan Mad Max o el libro de Ellie, pues está bien conseguido. Lo que es el diseño de la ciudad de Las Vegas, las ropas de los actores, el blindaje de los vehículos. Pues me ha gustado, me ha gustado. Y en línea general, pues la película, pues el salto de calidad, pues se nota. Pero claro, el gran problema que tiene la película es que no es un film, digamos, independiente. Que puedas ver únicamente el tercero y ya está. Aquí el director tiene que pasar por el aro y acotarse a lo ya marcado, a lo ya prestijado en las anteriores películas. Claro, eso le ata las manos. Y pues claro, a mí por ejemplo no me gustó como trataron en las anteriores películas. Eso de convertir a Alice en una especie de superhéroe con poderes, pues no me gustó. Pero como lo utiliza aquí el personaje, pues sí, me gusta como lo enfocó el hombre. Pero claro, el final de la película es una putada. Porque claro, es que te obliga a ver la cuarta parte y si la cuarta no te gusta, pues te jodes y te queda. Si la cuarta no te gusta, pues genial, genial, ¿no? Como las de Matrix, como Reloaded y Revolution. Si te gusta Revolución y te gusta, si te gusta Reloaded y Revolution, pues es perfecto. Pero claro, si te gusta Reloaded y Revolución es una mierda, pues te jodes, te jodes un montón. Y eso es lo que pasa en esta película. Creo que el final tenían que haberlo cerrado y habría sido diferente, ¿no? Pero claro, no es el caso. No lo hicieron así. Y teniendo esto en cuenta, pues... No puedo darle más nota. Así que yo finalmente le voy a dar un... Cuatro. Hasta la vista, baby.